Las están aceptando y las utilizan para su valoración jurídica para emitir sus fallos. La prueba de la cámara es, le diría que es irrefutable, una cara en un banco es irrefutable. Y de hecho pasa, y de hecho es muy común tomar las cámaras de los propios cajeros, las cámaras interiores del propio banco, las cámaras de las guardias de los hospitales, las cámaras hasta en los ascensores. Es decir, no, no, hoy el uso es que no veo por qué, digamos, habría que combatirlo o habría que disuadir del uso de la cámara, me parece normal.